Especialistas en anestesiología y residentes participan en la Jornada Científica de Anestesis Reanimación ANESGRAN 2023. El evento que se realiza cada año en esta oportunidad tiene un especial significado. Relacionada justamente por el 40 aniversario del inicio del programa docente de la especialidad. En este programa de formación docente ya hemos graduado más de 170 médicos a nivel provincial con un buen desarrollo integral profesionalmente para participar en cualquiera de las intervenciones quirúrgicas. A la cita que acoge a médicos de esta especialidad de varias instituciones de la salud en la provincia se presentan trabajos relacionados con esta rama de la medicina y se dictan conferencias magistrales. Todo ello en función de lograr una mejor formación de anestesiólogos en el territorio. Esta jornada científica persigue un objetivo tan importante como el intercambio académico en la formación de estos temas que conversábamos, que son líneas de investigación dentro de los propios residentes que se encuentran presentes acá y que además permite que cada uno tenga la actualización relacionada con este tema. Podemos intercambiar no solamente con los médicos de la provincia, sino que también podemos intercambiar con profesionales que están presentes hoy acá como miembro de la Junta de Acreditación Nacional de la Especialidad donde se encuentran presentes también anestesiólogos, importantes figuras dentro de la especialidad que son de la provincia de Camagüey, de la provincia de Santiago, la provincia de Holguín. Y esta Junta de Acreditación Nacional, este Comité Técnico Evaluador permitirá también avalar aún más el programa de formación docente dentro de la provincia. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.